... Melilla ha celebrado esta tarde la misa rociera en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Victoria. Este tradicional evento ha tenido lugar en una concurrida plaza de toros... ...que ha contado con la asistencia del presidente de la ciudad, Juan José Inbroda... ...o del comandante general de Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazo... ...entre otras autoridades civiles y militares. El coro rociero de la Hermandad del Rocío de Melilla y el coro rociero de la Cofradía del Cautivo y la Virgen del Rocío... ...junto al cantador Pepe Gallo, han puesto la armonía musical a una ceremonia... ...que ha durado en torno a una hora y en la que hubo acto de ofrenda en el altar... ...bailes por sevillanas entre mujeres y niñas y hasta con caballo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!